Wow, esta de pura suerte sobreviví Tengo suerte Ouch Crap Otro francotirador Pero yo tengo la receta Tengo la dirección de su casa That's what you get Ok, ahora apague esto, ahora a donde voy Porque no me parece encontrar otro camino por aquí Por allá o por ningún lado, si es verdad Por aquí no hay otro camino, como dije Sorprendentemente cerca e ileso No, esto no se abre Parece que salen tanques, de hecho Porque dice tank, tal vez Eso es lo que me dio la pista en general No, no hay minas Como las extrañé ¿Cuántas tengo? Dos, bueno, suficientes Mejor que ninguna Que es como estaba Ok, aparentemente no era necesario ir a pagar aquello Que diablos A ver si ya me perdieron Como dije, ya me perdieron Es que por allá hay otra puerta No, no hay nada Son cactus Ok, por aquí que hay Me impresionamos a sonar como un tanque ¿Qué queremos? Esas puertas Creo que son cerradas Pero a esta distancia Ya no me puedo fijar El tipo que estaba allá Este otro tipo Es cable Este generador Que lo encendimos ¿Verdad? Bueno, lo apagamos Pues no, estoy perdido No sé, estoy esperando que haya Una parte del diseño Que me diga Justo donde tengo que ir Y de repente El framerate se despedazo No sé por qué Claramente hay un tanque O algún transporte O algún transporte Ok, no Me extraño No sé por aquí No sé por aquí No hay nada Por aquí no encuentro nada No sé por aquí Espera Y que haya algo Es tan pequeña Que no sé si cuenta Pero Se no puede hacer nada 10.000 voltios Que ya no están Ah Baboso Bastante lento Bastante lento Antinta Ok Mejor que tengo que irme Por aquí al hueco Y supongo que la única opción Que me van a dejar ¿Verdad? Si eso parece Es que aburridos Será que Puedo correr por estos cables Pues no sé Vamos a verlo No Ok Entonces Tampoco puedo llegar Al El nido de ametralladora Ya O lo que sea Que sea Que parece ser un nido de ametralladora La verdad Como es que todo el mundo sabe eso Cobarde Si señor Nada Eso tiene Municiones Eso tiene municiones Ok Y hay minas Ahora si estoy diciendo minas Bien Verdad No es que quiera decir Una cosa Y estoy hablando de otra Ok Por el momento Estaba saliendo Mardin Para abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Si evitar cualquier clase de explosión Ya entendí Yo pensé que Era como una trampa Para llegar a la parte peligrosa Pero no Esta era la parte peligrosa Ouch Muy confiado Es difícil calcular esto Me imagino que tengo que hacerlo justo cuando el laser sale de mi campo de visión No creo Esos espécimen Han matado más o menos Todas las personas que usted algún día conoció Ok Esos para abajo Esos para abajo me imagino que tengo que alinear esto con eso para poder saltar encima del láser no sé qué era eso como se mueve ok ouch habíamos llegado muy lejos espero que no tengan que volver a hacer todo el pasillo pero no me sorprendería los militares de hecho están limpiando todos los testigos que alguna vez subieron en este complejo oh militares cuando van a dejar de ser tan violentos cuando 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 ok encima aquí vamos ese mismo lugar de tener una perspectiva ligeramente distinta ok por aquí no tengo ni dónde podría ir dónde tendría tengo que ir estoy intentando seguir los caminos de menor resistencia ouch y ese claramente no era el camino de menor resistencia está divertido este laderinto es la primera vez en este juego que un que un pozo realmente me divierte incluso si lo tengo que volver a hacer porque digamos en general como los mini bosses por así llamarlos como los helicópteros que es más o menos como el mini boss del juego como se llama ese no es divertido repetirlo digamos no es más o menos no no no